Yo siempre me gusta hablar también de las excelencias de nuestras instalaciones deportivas. En este caso las instalaciones deportivas son las naturales, las propias. Hablábamos antes de las climatológicas y me explicaba Iván de que esta zona, Castellón, es de las mejores de Europa para poder saltar y ello está propiciando que vengan ya no solo para este campeonato, sino para en diferentes épocas del año estén viniendo saltadores del resto de España y del resto de Europa. Así que este fin de semana es una nueva oportunidad para poner en el escaparate nuestra provincia con otro deporte como es el paracaidismo y que por otra parte también a las personas, a aquellos castellonenses que quieran acercarse a este aeroclub verán las espectaculares llegadas.